te doy la bienvenida al canal cocinando con la teacher lorena y a una nueva receta hoy voy a preparar un espinazo con verduras y cazuelitas de masa nixtamalizada ten listo los ingredientes 2 kilos de espinazo de puerco para cocer esta carne vamos a necesitar 5 litros de agua una cebolla una cabeza de ajo sal al gusto los vegetales que vamos a estar ocupando tres calabacitas tres zanahorias dos elotes para la salsa para este caldo de espinazo cinco chiles guajillo que ya tengo desvenados y despepitados el cuarto de una cebolla un diente de ajo para acompañar este espinazo aquí tengo cebolla picada en cubitos limones y las cazuelitas de masa que vamos a agregarle esas las hice mezclando masa con un poco de agua es masa nixtamalizada o harina de maíz y están listas lo primero queremos es llevar la carne a la olla con agua para que se cueza ahí le vamos a agregar la cabeza de ajo y la cebolla y la sal aquí la dejaremos hasta que la carne se suavice los chiles los voy a llevar a hidratar en agua hirviendo para luego llevarlos a licuar con el ajo y la cebolla le voy a agregar agua de la cocción de los chiles y un poco de sal que ya se le agregué ya quedó la salsa ahora solamente la voy a pasar por un colador y la voy a reservar los elotes los vamos a cortar en trozos pequeños y a la calabaza y a la zanahoria le vamos a retirar los extremos y la piel a las zanahorias las voy a cortar en julianas la carne está a punto de hervir mira suelta toda esta espumita con un cucharón se la vamos a ir retirando toda hasta dejar el caldo completamente limpio ya he terminado de limpiar todo el caldo ahora es momento de agregar la salsa ya la carne está bien suave aquí también vamos a agregar los elotes y nada más vamos a esperar a que se cuezan en este momento también vamos a integrar las cazuelitas de masa ya nada más le vamos a dar unos minutos a que se cuezan bien los elotes para agregar las verduras ya los elotes y las cazuelitas están bien cocidas es momento de agregar los vegetales ya nada más le vamos a dar unos minutos a que estos se cuezan perfectamente este caldo de espinazo ya está listo voy a ir a servir para probar y ver qué tal nos quedó te presento el resultado final de la receta si eres nuevo y andas por aquí en el canal regálame un like suscríbete y comparte bueno gente linda ha llegado el momento que más me gusta vamos a probar le voy a agregar un poquito de cebolla unas gotitas de jugo de limón aprovecho para darle las gracias por todo el apoyo que me están brindando ya somos los 900 suscriptores ahora vamos por los mil si se puede gente linda a ver vamos a probar que tal nos quedó riquísimo espero y prepares la receta te doy las gracias por acompañarme hasta el final del vídeo los espero en una próxima cuídense saben que cocino con mucho amor y cariño para todos ustedes bye vamos a probar la receta a a a a